La suspensión neumática con los pulmones y para evitar problemas por los kilos hicimos palier flotante que en esta Toyota esta es una 2006 ¿no? que de 2006 solo tiene la puerta así que bueno hicimos esta modificación de palier flotante o sea por el tema de que no se sienta en peso usamos también un sistema que se llama Sumo Spring que son americanos que hace que no se te mueva tanto pero los pulmones ayuda, todo ayuda más cuando vas sumando en kilos y cambiamos rodado, llantas Big Lock para evitar de llante o por ahí pinchas o te pasa algo así que y bueno esta camioneta como les decía es 2006 pero está sucia ahora y tiene mucha mucha el sistema elástico de camiones, ampliamos el tanque de combustible porque al potencia el motor el consumo es extremo digamos y estamos con esto haciendo 5 kilómetros con un litro, sin esto 7 pero lo mismo un motor que gasta y bueno este camper tiene toldo a la vuelta, acá va una mesa esto también modificamos para poner un motor un grupito invertex acá, esto no viene así esto viene un paragolpes cortito y bueno lo hicimos en aluminio por el tema de los kilos una escalera rebatible y una tapa en que queda así